Hoy te he visto con tus libros caros Caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Y esto es Ricardo Hernández 540 Y la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Y esto es sabor Nos vamos con la colegiala Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Cumbia, sabor para ti Colegiala, y esto es Colegiala, colegiala de un bombán Chiquiri, cucumama Chiquiri, ta, 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 ta Te he visto, te he visto